¿Qué es la Cámara de Diputados? Una franja etaria de los chicos que puedan concurrir entre los 14 a 17 años. ¿Qué se sabe de esto? Seguramente mañana tratarán esto. Bueno, en realidad mañana lo que pasaría es que mañana toma ingreso el proyecto de ley de educación enviado desde el Ejecutivo, que lo ha hecho público hace un tiempo atrás, en donde el procedimiento es toma ingreso, tomamos conocimiento y se define a qué comisión va. Que seguramente iría, por supuesto, a la Comisión de Educación. Creo que también podría ir a la de Asuntos Constitucionales. Y bueno, después cada comisión verá de qué manera trabajará con respecto a esto. Esperemos que las comisiones generen diálogo, que conversen y que convoquen al sector que está interesado en esto, aunque no solamente los docentes y demás tendrían que ser involucrados, porque acá estamos hablando de la educación de nuestros chicos, de la educación del futuro de nuestros niños. Así que no solamente el docente podría estar interesado en participar, pero por supuesto tendrían que ser convocados los gremios, que es lo que nuclea generalmente a la gran mayoría de los docentes y algunos docentes que estén interesados en participar en esto o aportar su opinión al respecto. La verdad que es una cuestión que el oficialismo o la maneja es una ley que no merece, que no necesita los dos tercios, que se aprueba con mayoría simple, según lo que estuve averiguando. Así que bueno, esperemos de que generen el diálogo nosotros por nuestro lado, desde nuestro bloque. Tomaremos el proyecto, tomaremos el proyecto, lo analizaremos, por nuestro lado, convocaremos a los sectores que más representan a esta área para saber cuál es su opinión. Con respecto a cada punto de la ley, no solamente, seguramente, lo que vos manifestaste es uno de los puntos, es un proyecto de ley en donde tiene muchísimos puntos, una ley que venimos reclamando que es retrógrada, digamos, con la que hoy nos manejamos. Pero es totalmente importante como para analizarlo de manera pormenorizada, detallada, sin mezclar la política en esto, porque estamos hablando del futuro, nuestros chicos, esperemos de que tenga el análisis que se merece y la participación necesaria como para poder arribar a un puerto de consenso. Así que el procedimiento sería, pasaría a comisión, una vez que las comisiones convoquen, que son las encargadas en realidad en convocar esto, nosotros como partido igual, como bloque igual, trataremos de generar diálogo y apertura, independientemente de lo que van a ser las comisiones. Luego, si es que tiene que ver también en esto, cuál es el interés del oficialismo en avanzar. Esto no va a depender de la oposición, porque si el oficialismo tiene intenciones de avanzar, tiene los números en la Cámara de Diputados para poder avanzar, tanto ya que tienen mayoría en las comisiones y, por supuesto, con mayoría simple en la Cámara. Así que hay que ver eso también, cuál sería el apuro de ellos, la urgencia para avanzar en esto. Esperemos, como dije anteriormente, de que esto merezca y realmente se pueda consensuar y dialogar y conversar con todo el mundo para que esto arribe a una ley de educación que realmente merecemos los correntinos, digamos. De todas maneras, por más que el oficialismo decida avanzar, en diputados tiene los números como para avanzar, por ser una ley que no necesita los dos tercios, pero en el Senado cambia la situación. El Senado está compuesto por siete PJ, digamos, siete de ECO y Nora, que es del PANU, que es la senadora que define. Así que es una cuestión no fácil para el oficialismo. Si es que intenta avanzar en diputados, generalmente tiene que conversar ya con el Senado, porque si no, es un proyecto que va y muere en el Senado si no consigue ya el consenso. Porque de esto se trata, ¿no? De la discusión política de fondo que hay detrás de esto también. Diputado, muchas gracias por su tiempo y estamos a enterar disposición de usted. No, gracias a vos por acercarte e interiorizarte de estas cuestiones que tienen que ver con el interés común y el interés general de nuestra sociedad. Y de un tema que no se está hablando mucho en los medios. No, precisamente porque más allá de que se ha presentado hace un tiempo, recién toma estado parlamentario el día de mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. A usted.